Luego de la muerte del máximo ídolo de la música ranchera de México, Vicente Fernández, una de las interrogantes del público y admiradores es quién se quedará o cómo se repartirá su jugosa fortuna. Aunque lo más lógico es pensar que será repartida entre su esposa, sus cuatro hijos, sus nietos y bisnietos, esto aún no ha sido confirmado y el público mantiene la expectativa. Pero ¿en qué consiste la fortuna acumulada por el charro de Wendington, Vicente Fernández? El actor, cantante y productor mexicano tenía un patrimonio neto de 25 millones al momento de su muerte, según el sitio celebritynetwork.com especializado en cálculo de fortunas de los famosos. La familia de Fernández anunció su muerte el 12 de diciembre de 2021, a la edad de 81 años. Vicente ganó su patrimonio neto a través de sus muchas películas latinas y sus muchas actuaciones en escenario como cantante, así como sus muchas grabaciones y giras. Publicó celebritynetwork.com. Al cambio 2021 del peso mexicano, la fortuna de Chente ascendería a unos 522 millones 130 mil pesos aproximadamente, según varios medios mexicanos. La web especializada también refiere que el charro de Wendington comenzó su carrera cantando por propinas en la calle y se convirtió en un ícono cultural mexicano, grabando más de 50 álbumes. Polémica repartición. Aunque la primera impresión es pensar que su familia será la heredera de la fortuna, pareciera que el tema no está exento de polémicas. Olga Warnatt, escritora que realizó una biografía no autorizada del cantante llamada El Último Rey, asegura que el encargo de administrar todos los bienes del cantante sería su hijo Gerardo, quien permaneció en los últimos meses en el hospital donde estuvo internado su padre. El heredero es Gerardo Fernández, el hijo del medio, que es ambicioso, que tiene relaciones turbias, que fue capaz de robarle a su padre, a su hermano, a Juan Gabriel. Él se va a quedar con todo el imperio de Vicente Fernández. Gerardo es quien maneja el dinero de esa gran dinastía. Declaró la autora Olga Warnatt en entrevista con Julio Astillero, según una publicación del portal Terra. Sin embargo, hasta ahora aún no hay ninguna confirmación por parte de sus hijos o algún comunicado oficial al respecto, por lo que esta información podría ser sujeta a ser desmentida por la familia Fernández. La fortuna de Chente estima unos 25 millones. ¿Qué incluye? En el portal DallasNews.com se describen algunos detalles de la fortuna del charro mexicano. Bajo las iniciales BFG, en honor a su nombre completo, Vicente Fernández Gómez, el artista tiene 11 marcas registradas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En el 2015, BFG se expandió como una compañía proveedora de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales. En el 2017, obtuvo licencia para operar como empresa de publicidad, gestión de negocios comerciales y administración comercial. En el 2019, BFG solicitó su incorporación como compañía productora de papel, cartón y productos de imprenta. El permiso fue otorgado por 10 años. Tequila Don Vicente también fue registrado en el 2019. Ese mismo año, la BFG comenzó a ofrecer productos de calzado, vestuario y sombrería. Otro registro revela un permiso de obtención para vender llaveros. En otro expediente, se registró BFG como marca de bolsos, carteras y monederos de bolsillo, carteras de mano, bolsos de mano, artículos de equipaje y bolsas de transporte. Tente también encabezaba el Grupo Fernández, un corporativo de más de 20 empresas mexicanas y extranjeras dedicadas principalmente a la representación artística y al ramo inmobiliario. El charlo de Wendington también era accionista del caminante taxi aéreos S.A. de C.V. junto a su hijo Alejandro. La compañía fundada en 1997 se dedica a la renta de aviones privados Ledger's 45 que ha alquilado a artistas. De acuerdo con Forbex México, Chente contaba con 33 marcas registradas bajo su nombre para la comercialización de souvenirs. El rancho. El rancho Los Tres Potrillos es otra fuente de ingresos de la dinastía Fernández. El terreno de 500 hectáreas cuenta con criadero de caballos, restaurantes y hasta un recinto para conciertos. La arena BFG está registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial desde el 2006 bajo el nombre de Gerardo Fernández Abarca, hijo mayor de Chente, mientras que Ana Gabriela Gutiérrez Rentería figura como apoderada legal. La arena, localizada en el kilómetro 20 de la carretera a Chapala, en Tlajomulco de Zuñiga, puede albergar a más de 40.000 personas, publicó el Dallas News.